Pues bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar conectado a través de esta plataforma de Zoom. Y bueno, yo quiero antes de empezar a introducir a este video, a este tema, quiero decirles que estoy haciendo este video porque tenemos una célula, un estudio bíblico que yo acostumbro a hacer en mi casa, pero en esta ocasión vamos a hacerla a través de este medio. Hoy es cumpleaños de mi hermano y pues no voy a poder estar presencialmente, pero quise preparar esto y esta enseñanza número 7 de la célula para que no pudiéramos cancelarla, ¿no? Creo firmemente que cada célula es un día más para perseverar, para mantenernos como constantes en escuchar la voz de Dios y bueno, más este tema que vamos a hablar el día de hoy. Quiero mandarle un saludo especial a mis discípulos, ¿no? A mis grandes amigos sobre todo que son Saúl, Jafit, Bo, Leslie también que está y Eric. Entonces, les mando un saludo. Yo sé que tal vez muchos de ustedes se conecten porque este video se está estrenando a las 8 de la noche de hoy jueves. Hoy que estamos grabando esto, se está estrenando pero a las 8 de la noche. Entonces tal vez lo viste en YouTube y te metiste a verlo y qué bueno que estás aquí. Ahorita en este momento son las 6.58 am de la mañana. Vamos terminando la oración aquí en línea que tuvimos en la página de Facebook de redes. Pero bueno, así estamos ahorita. Posiblemente tú estés viendo esto después del estreno. Entonces no te preocupes, todo bien. Y bueno, bienvenidos a La Célula, amigos. Ahora me voy a dirigir a los amigos que mencioné. Y bienvenidos a La Célula, amigos. De verdad, un placer. Me encanta, no sé, me encanta estar en La Célula. Es algo que me fascina. Y bueno, hoy no voy a poder como escucharlos y compartir estas ideas, pensamientos que acostumbramos a hacer. Pero bueno, mínimo escriban ahí en los comentarios. Y les mando un abrazo. Nos veremos muy pronto ya, obviamente. Pero bueno, hoy el tema que yo les había dicho que íbamos a hablar el día de hoy es la importancia de la lectura y meditación de la Biblia. La importancia de la lectura y meditación de la Biblia. Yo les decía hace una semana atrás, el jueves pasado, que cuando hablamos de lectura bíblica también tenemos que hablar de meditación bíblica. Porque no podemos leer la Biblia como si fuera una revista, ¿no? Si no hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que hacerla nuestra para que de verdad la Biblia cambie nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso es este tema. Tal vez algunos de ustedes, no sé, Jafit, Saúl, Eric, puede ser que haya leído ya esta parte del libro que yo les regalé. Pero ahora pues yo quiero como también abrir más el tema. Y por eso también tengo preparada una presentación para todos ustedes. Y la voy a poner en un momento. Entonces, vamos a ponerla. a ver, compartir pantalla. Y vamos a poner la presentación. Ok. Este, por aquí, ustedes ya la pueden ver. No más que esperen un momento porque vamos a poner esta función diferente. Bien. Aquí está. Aquí estoy yo, ¿no? Me siento raro aquí en la presentación, pero está chido, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Aquí estoy, amigos. Se ve chido. Puedo ser más grande aquí. Aquí está bien, yo creo. Entonces, bueno, la importancia de la lectura y meditación de la Biblia. Célula número 7. La meditación en general es pensar en un asunto, estudiarlo, comprenderlo, considerarlo y tomar una decisión. Esto es lo que conocemos como una disciplina, podemos decir, ¿no? Podemos decir un hábito que muchas personas tienen, ¿no? Por pensar en un asunto, como darle vueltas en nuestras mentes. Y siempre es que cualquier cosa que estemos meditando es como que tiene un efecto en nosotros, ¿no? Pero en esta ocasión estamos hablando de la meditación bíblica. Entonces, la meditación bíblica es considerar la palabra de Dios en mi vida y tomar una decisión que cambie, ¿no? El rumbo de mi vida en ese aspecto que yo esté meditando. Y la meditación bíblica es algo que en la antigüedad muchos cristianos o muchos hijos de Dios practicaban. Aquí tenemos una imagen que ustedes pueden ver que es el mismo Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo se apartaba a lugares solitarios para orar, para pasar tiempo con su Padre, ¿no? Un tiempo de estar a solas. Básicamente Jesús nos puso el ejemplo en todo, ¿no? Jesús mismo siendo Dios, él tomaba esos tiempos para meditar. Y era algo que él nos dejó como una enseñanza, ¿no? Si él lo hizo siendo Dios, pues, ¿cómo nosotros mismos no lo vamos a hacer? Entonces, esta práctica, esta disciplina de un hijo de Dios, tiene mucho que ver con la oración, la lectura bíblica y, como esta imagen, apartarse a un lugar solitario. Entonces, recuerden, no se trata solamente como de divagar en tus pensamientos. Eso no es meditación de la que estamos hablando el día de hoy, sino que necesita estar en una meditación consciente, ¿no? Orientada, enfocada en la palabra de Dios y que termine con un efecto en tu vida, con un cambio en tu vida. Hay un versículo que me encanta en Josué 1.8, que aquí lo estamos viendo, ¿no? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿vean lo que dice esa palabra? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Date cuenta, a todos ustedes, amigos, que el objetivo de meditar la palabra, o sea, el libro de la ley, que ustedes pueden ver aquí, libro de la ley, se refiere a la Biblia, ¿no? Aquí tengo mi Biblia, ahí está. Y se refiere a la Biblia y se refiere a que tenemos que meditar en él, pues, día y noche, ¿no? En todo momento. Yo lo estoy haciendo a las 7 de la mañana, en este día, y ustedes a las 8, que me están viendo, del mismo día. Pero con el objetivo de qué? De guardar la palabra y de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Hay veces que nos gusta tomar ciertos fragmentos bíblicos, los que nos convienen, sobre todo, y los que no, como que los desechamos. Pero la Biblia dice, en este versículo, todo lo que en él está escrito, consideralo para tu vida, guárdalo, hazlo. Entonces, haciendo esto, dice el versículo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que el ser hijo de Dios y considerar la Biblia, más que convertirte en una persona buena, más que eso es que Dios quiere que te vaya bien. Y por eso él te da un libro con tantas palabras de sabiduría, que es la Biblia. Entonces, esta meditación, esta actitud, esta práctica, hace prosperar nuestro camino. Y vean, algo que me sorprende es que también la Biblia, se puede decir que compara esta práctica o que enlaza esta práctica con la prudencia. Y vean, la prudencia dice que es pensar las cosas bien antes de algo, ¿no? Antes de tomar una decisión, antes de decir algo, antes de accionar. El ser prudente es pensar las cosas como dos veces, ¿no? Y la prudencia es algo muy bueno. Es algo que debemos de tener siempre, ¿no? Y hay un versículo referente a esto, que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, como lo que vimos en el versículo pasado, ¿no? Que oye estas palabras y las hace, ¿no? Como decía Josué 1.8, meditarás en él, en el libro, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora aquí dice, el que oye las palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿quién no quiere ser un hombre prudente, no? Todos los que estamos aquí, ¿no? Jafit, Saúl, Leslie, Bo, Eric. Pues yo creo que todos queremos ser jóvenes prudentes y que nos vea bien en la vida, ¿no? En general. Y la Biblia nos enseña y nos muestra la importancia de oír las palabras de la Biblia y hacerlas. Entonces, nos conviene, básicamente, podemos decir en concreto esto, nos conviene meditar la Biblia, porque seremos hombres prudentes que nos vea bien. Y quiero poner un ejemplo sobre este tema, un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo de este tema es, supongamos, vamos a poner un ejemplo, supongamos que hay una persona, tal vez no entre nosotros, pero que conocemos, ¿no? O en un caso ejemplar, que hay una persona que tiene una falta de perdón muy grande. O sea, tiene una amargura en su corazón muy grande. Y supongamos que esa persona se encuentra en el siguiente versículo. Entonces, vamos a verlo. Mateo 6.14, leanlo conmigo, todos ustedes. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí, si esa persona leyera este versículo y medita en este texto, lo oye, lo considera y lo pone en práctica, siendo un hombre prudente, le va a ir bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sé que si no perdono a las personas las ofensas que ellos me hacen, entonces Dios no me va a perdonar a mí. Entonces, es difícil, ¿no? O sea, porque si yo no perdono, entonces Dios no va a perdonarme, ¿no? Porque si yo perdono, entonces Dios también me va a perdonar a mí. Y cuando una persona en esa condición de falta de perdón, de amargura, considera este versículo y piensa dos veces en esto, entonces su perspectiva cambia. Y la meditación cumple su objetivo de que escuche, considere, y ponga en práctica un cambio en su vida. ¿Y para qué? Para que le vaya bien. Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que es la meditación. Hay personas que se sorprenden con los versículos, ¿no? Inclusive yo les he compartido a Jafit y Eric y todos ustedes, les he compartido diciéndoles que hay personas que ponen en práctica versículos y cosas que la Biblia dice que ni siquiera creen en Dios y les va bien, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ahora, si nos ponemos a meditar un poco más, Jesucristo, o Jesús Cristo, como dice esta imagen, es el fundamento, ¿no? Y si nos ponemos a pensar que Jesús es ese cimiento resistente a cualquier adversidad, les pregunto a ustedes, ¿le considerarían en sus vidas? Si acaso hubiese un versículo que dijera que Jesús es el único fundamento firme, ¿lo considerarían en su vida? Pues miren, déjenme decirles que hay un versículo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Él es el único cimiento firme, el único fundamento de nuestra vida. En otra parte dice que Él es la piedra angular, es decir, la piedra que sostiene una construcción, el fundamento. Entonces, Él es nuestro fundamento. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Si tú supieras que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como en esta foto, ¿no? ¿Lo seguirías? Un camino angosto que te lleva a la presencia de Dios, no literal como este, pero Jesucristo es el camino. Si fuera cierto eso, ¿lo considerarías en tu vida? Pues mira lo que dice Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino por mí. Tremendo versículo. Jesucristo mismo hablándonos en esta noche, amigos. Yo sé que hasta este punto ya estarían opinando y compartiendo ideas, preguntas, pues todos ustedes, ¿no? Repito los nombres para que sepan de quién es Saulo, ¿no? Saúl, Eric, Leslie, Jafil, Bo. Y apunten sus preguntas, ¿no? Y las vamos a responder a la siguiente célula o personalmente en algún momento. Pero cuando nosotros, y con esto ya voy a ir terminando, cuando nosotros no consideramos la Biblia y no meditamos en lo que leemos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a enfrentar consecuencias malas. ¿Por qué? Porque lo que leíamos hace un momento, si nosotros no oímos, no seremos comparados a hombres prudentes, ¿no? Si no oímos y hacemos, y como decía el otro versículo, no nos irá bien completamente, recordemos que la Biblia son consejos prudentes, consejos sabios, sabiduría divina para el hombre, ¿no? Un manual, una brújula. Y si nosotros no consideramos la Biblia y decidimos cansados, sin conocimiento, o por necesidad, o por oportunidad, por impulso, o por desespero, entonces vamos a cometer graves errores como este de carnal que está medio triste ahí en su cuarto. Es por eso que yo quiero decirte esto, para ir terminando. Cuando estés vulnerable en una condición de tristeza, de desespero, de lo que, de lo, de estas que acabamos de decir, ¿no? De necesidad, de impulso, yo te recomiendo que mejor te apartes a un lugar solitario, hagas oración a Dios, como ustedes ya saben, y busquen dirección en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque hay otro versículo que dice, los planes bien pensados llevan a la prosperidad. Entonces, planea tu vida de acuerdo al libro de más grande sabiduría, la Biblia. lógicamente hablando, sino en sus vidas personales. Entonces, considera la palabra de Dios. Cuando estés vulnerable, no tomes una decisión. Cuando estés triste, no tomes una decisión. O sea, toma un tiempo a solas. la palabra de Dios. Así que, amigos, quiero terminar con esto. Me voy a salir de la presentación. Quiero hablarles directamente de ustedes. Amigos, toda la Biblia es inspirada por Dios. Dice un versículo útil para instruir, para corregir, para orientar, para redarguir nuestra vida. O sea, redarguir significa mostrarnos qué es lo que estábamos haciendo mal. La Biblia son consejos prudentes. Nos dan sagacidad a los simples. Dice Proverbios 1.4 Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y luego dice, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Entonces, la Biblia es para inteligentes. ¿No? Porque oirá el sabio y aumentará el saber. Así que, inteligentes. Y bueno, amigos, esta fue la célula de hoy. Espero les quede grabada. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Ahora que sé la importancia de la meditación bíblica, pues necesito leer la Biblia, vas a decir. Y sí, es verdad. Entonces, en la semana yo les enviaré por lo menos una lectura de práctica corta para que ustedes puedan meditar la Biblia día con día, por lo menos una pequeña porción o cada dos días, ¿no? Ustedes que van empezando, pero es una alegría y estoy para servirles, amigos, ya saben que cuentan conmigo que pueden en lo que pueda ayudarles como lo he hecho y lo quiero seguir haciendo, ¿no? Quiero guiarlos aún más al corazón de Dios y bueno, sobre todo Jesucristo es su pastor y quien los guiará a la verdad. Así que los quiero mucho y les mando un abrazo este a todos ustedes y pues bueno, amigos, vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Cierra tus ojos, Señor Jesús, el día de hoy yo te agradezco por tu infinito amor, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Padre, tú eres quien nos provee del alimento espiritual que necesitamos que es tu palabra, la Biblia y te pedimos Dios que nos ayudes a digerir el alimento que tú nos das, a masticarlo Dios en nuestro corazón, a disfrutarlo, a gozarlo en nuestra vida Dios mientras nos alimentamos de ti y que en la medida que te conozcamos también podamos poner en práctica lo que nos enseñas Dios porque sabemos que si oímos y hacemos conforme a todo lo que está escrito entonces prosperaré, prosperaremos en nuestra vida en el nombre de Jesús. Sagacidad a los simples e inteligencia a los sabios dice tu palabra. gracias Dios gracias Padre oro por la vida de cada uno de los que están aquí Señor conectados por la vida de Eric de Bo de Saúl de Jafí de Leslie Señor gracias por mis amigos gracias porque son de gran bendición para mi vida también y por los amigos de ellos que tal vez están conectados el día de hoy bendícelos Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén pues bueno amigos hasta luego y un placer y pues bueno saludos hasta pronto y estoy aquí en redes siendo las 7 24 de la mañana nos vemos Amén